Muy buenas a todos, yo soy Groz Danov y os doy una cálida y húmeda bienvenida a Music Therapy, episodio 33, aquí en las ondas de Uniradio Jaén, ya sea a través de la página web uniradio.ujaen.es o a través de la FM de la 103.9 y también finalizado el programa, por supuesto lo encontraréis en las plataformas como de costumbre. Esta semana no nos vamos a desmarcar del guión, eso sí, estamos en Vísperas de San Valentín. Si esto significa algo para alguno de vosotros, amor, romanticismo, consumismo. Bueno, vamos a mantener el guión con 14 temas, esto sí, esta semana vamos a volver a introducir un tema en miscelánea en la parte final del programa y ahora empezamos con un poquito de New Disco. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y ahora vamos a continuar con la misma senda que estamos trazando, fieles a lo que es el inicio de Music Therapy en este 2020. ¡Gracias! 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 Y con esto ya prácticamente despedimos el primer apartado del programa! Posteriormente escucharemos el temazo de la semana Que introduciré muy rápidamente Y en la segunda parte voy a dejar que la música Cobre todo el protagonismo Y voy a estarme más tranquilito Que hay unas muy buenas mezclas Aguardando vuestros oídos Aquí en Uniradio Jaén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fila wa Fila wa Fila wa Fila wa Fila wa Camañi soiton jari Nobody can really find me Fila wa Jangan omenbani jachi Or when I am so free to find me Make it rain, girl, make it rain Under a shut in my cup Make it rain, girl, make it rain Hazlo sonar, hazlo llover Hazlo sonar, hazlo llover A buen entendedor, pocas palabras Quien no haya captado el mensaje sutil, que se lo haga mirar Y ahora el temazo de la semana, sin más Un tema Tech Trans, que va a ser un poco el precursor del segundo apartado, mucho más progresivo Tema de Mazzo, The Next Chapter, es del sello en Juna Beach Así que por favor, no me lo cortéis, disfrutémoslo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ciudad de Jaén, esto es el temazo de la semana ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Electro Progressive Trans, que me encantó. Fue el temazo de la semana y quiero volver a ponerlo. Por cierto, pequeño apunte, también seguimos de primavera anticipada, con temperaturas de 20 grados, un ambiente muy cálido para la época del año. Así que por favor, volved a llamar a Greta y que use sus poderes de línea repelente para salvarlos del cambio climático. ¡Gracias! ¡Gracias! Dicho esto, ya hemos atravesado el ecuador del programa y hasta el final voy a dejar que la música suene sin interrupciones del DJ Cruz Dano. Aquí no ni Radio Jaén. ¡Gracias! 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 Y ahora, antes de dar el salto ya hacia el terreno uplifting, vamos a escuchar un tema Tech House, pero que está bastante subido de BPMs y tendrá un toque muy hipnótico, que no tendría con los BPMs originales. ¡Seguimos! ¡Seguimos! BPMs 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Felicidad, ya sabéis dónde encontrarme finalizando el programa. Y os dejo con una pieza drum and bass, recuperando la esencia de la miscelánea del año pasado. No sé si se va a repetir o no esta miscelánea, pero bueno, esta semana disfrutémosla. ¡Chao! No sé si va a repetir o no esta miscelánea. No sé si va a repetir o no esta miscelánea. No sé si va a repetir o no esta miscelánea. No sé si va a repetir o no esta miscelánea. No sé si va a repetir o no esta miscelánea. No sé si va a repetir o no esta miscelánea. No sé si va a repetir o no esta miscelánea. No sé si va a repetir o no esta miscelánea. No sé si va a repetir o no esta miscelánea. No sé si va a repetir o no esta miscelánea. No sé si va a repetir o no esta miscelánea. No sé si va a repetir o no esta miscelánea. No sé si va a repetir o no esta miscelánea. No sé si va a repetir o no esta miscelánea. No sé si va a repetir o no esta miscelánea. No sé si va a repetir o no esta miscelánea. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.